Amigos, yo estaba de la parte de allá, que es donde me gusta estar, antes que la parte de acá, y por eso salí como un espectro a última hora, porque yo quería decir unas palabras previas a las lecturas de las páginas, o más bien de las letras que constituyen el preámbulo de la Constitución. Cuando se estaba en la parte de allá, el mundo se ve de una manera distinta. En la parte de allá hay un sol terrible. Yo tuve la precaución de traerme una cachucha, como decimos en venezolano. Hacen falta baños, porque el desbordamiento de nuestro pueblo es tal que cualquier pequeño detalle que se omita a veces suele ser fundamental. Hace falta agua. Normalmente las revoluciones son una cascada que se desborda y nos desborda. Desborda todas y cada una de las previsiones que podemos tomar o de las consideraciones que podemos ejercer. Yo quería simplemente hacer una acotación previa. Yo creo que todavía en el país no hemos puesto al frente del proceso revolucionario lo que debe ser puesto al frente de todo proceso revolucionario, que es la transformación de las conciencias. La inoculación de valores para que conciencia y sensibilidad formen al revolucionario verdadero. Y eso solo se logra con valores culturales. Yo he andado por todo el país desde que Chávez ganó. Mi pan bibliotecaria cesó hace mucho tiempo. Y es una especie de cruzada que ejercimos, como les consta a los compañeros que estuvimos juntos en la constituyente, poniendo la cultura, y así aparece en el preámbulo de la constitución como un derecho fundamental de nuestro pueblo, equiparable al derecho a la salud, al derecho al trabajo, al derecho a la vida. Eso no es poca cosa. Porque la cultura, a diferencia de lo que algunos antropólogos piensan, no es todo lo que hace el ser humano. La cultura es todo cuanto hace el ser humano para enaltecer la vida y enaltecerse a sí mismo. Y así como existe un colonialismo y un anticolonialismo, existe una cultura y una anticultura. Nosotros tenemos el mayor poder anticultural en este país aún vigente. Los medios de comunicación, fundamentalmente la televisión y el cine. La verdadera escuela o antiescuela de nuestro tiempo. Mientras esperaba allá, porque la multitud acá era, y el calor eran agobiantes, me encontré con unas compañeras que venían del sur. Y una de ellas me decía, fíjense como nuestro pueblo está aprendiendo ya a diferenciar y a precisar con una contundencia que muchos intelectuales no tienen, lo que significan los mensajes subliminales. Yo le prohibí a mi hijo que viera una comiquita, no recuerdo el nombre de la comiquita por la televisión, porque entendí y empleo exactamente esa palabra que tenía unos mensajes subliminales para convertir a mi hijo en otra cosa. Ya nuestro pueblo está entendiendo eso. La misión de los trabajadores de la cultura, que hemos tenido el privilegio de tener unos padres que tenían libros, que nos hicieron oír buena música, que nos hicieron ver buen cine, que nos hicieron hacer una diferenciación entre la estupidez y la inteligencia. Estamos en el deber impretermitible de transmitir lo que nuestro pueblo nos enseñó, para que eso se multiplique indefinidamente. Y si cada uno de nosotros se transforma en un pequeño transmisor de eso, pues la revolución avanzará a pasos de siete leguas, como decían los escritores rusos. Algunos políticos de la derecha y también algunos compañeros nuestros decían que la cultura no daba votos y por eso la cultura siempre aparece en los noticieros, incluso en los noticieros de la revolución, como una especie de aditivo final con un par de noticias sobre algún hecho cultural que acontece. Olvidando, por ejemplo, que la defensa de nuestra cocina, la defensa de nuestra yaca, la defensa de las empanaderas que hacen las empanadas de cazón, forman parte de un elemento sustancial de la cultura venezolana. Que la defensa del joropo estribillo es una defensa de una parte de nuestra alma que ha sido enajenada, subastada, vendida por los grandes emporios de la comunicación. A estas alturas, después de catorce años de revolución, usted sintoniza cualquier emisora o televisora comercial y dígame si son capaces de sintonizar allí algo que tenga que ver con la buena música venezolana, que tenga que ver con la divulgación de nuestros creadores, científicos, artistas. Sintoniza en cualquier emisora y si son las cinco de la mañana es posible que oiga una almayanera o una música de arpa cuatro y maracas, como si solo el arpa cuatro y maracas fueran la representación de todo el país. Aquí en Oriente, por ejemplo, tenemos creadores extraordinarios y una música extraordinaria, lo mismo que en Lara y en los Andes y en el Zulia y en todos lados. Eso forma parte de la identidad del ser venezolano y ese es un nivel primario de toda revolución. Aquí en el Zulia y pregunten dónde quedan los teatros. Aquí en Barcelona existe todavía un pequeño teatro que constituyó ni siquiera un revolucionario, un general de la guerra de la federación, Nicolás. No sé por qué le pusieron ese nombre, Nicolás Rolando, fue el general que era gobernador cuando lo construyó. El teatro se llama Cajigal. No es que el nombre esté mal puesto porque Cajigal fue un sabio matemático aquí en el país y el estudio de la ciencia le debe mucho. Pero aquí en el Zulia hubo mucha gente de teatro, muchos actores extraordinarios que merecían con más propiedad ese nombre. Pregunten dónde está, por ejemplo, un gran teatro en donde un acto como este puede hacerse. Fíjense lo que ocurre en Europa. Aquí tengo algunas cifras para que vean cómo la industria cultural es capaz de producir tanta riqueza como cualquier otra industria. En Italia, de los 75 mil millones que hace apenas 20 años Italia recibió por divisas, 25 mil millones, es decir, el 33% fueron por turismo cultural. Turistas que fueron a ver los museos, que fueron a ver la ópera, que fueron a ver los grandes teatros italianos. Pregunten cuánto ocurre, cuánto produce para Francia el Louvre o los grandes museos franceses. España importó a Latinoamérica hace 20 años 370 millones de dólares en publicaciones. Y está determinado que por cada millón de dólares invertido en la industria del cine, es decir, en una película, eso genera 160 puestos de trabajo. Es decir, la industria del cine, por cada millón de dólares que emplea, genera 160 empleos. Mientras que la industria automotriz genera, por la misma inversión, 6 empleos. ¿Qué es mejor para un país? ¿Qué es más productivo para un país en desarrollo? Estamos en un Estado privilegiado, que al sur tiene el gran río Orinoco y al norte el mar Caribe. Pero un Estado que cayó en las garras de lo que Rodolfo Quintero, ese gran intelectual venezolano, uno de los fundadores del Partido Comunista Venezolano, llamaba la cultura del petróleo. Es decir, la cultura del desarraigo. La cultura del culto a la extranjerización. La cultura del McDonald's. Esa cultura es imperativo sacárnosla. Y cuente Aristóbulo, y cuente el gobierno revolucionario de Anzuategui, que los trabajadores de la cultura, que son muchos en Anzuategui, están esperando un momento para reunirse con él y plantearles las mil y una formas, al mismo tiempo que las mil y una carencias que las bibliotecas, los grupos de teatro, han padecido en los últimos tiempos. Esta es una tarea impostergable para un proceso revolucionario. Hay que hacer una revisión a las escuelas municipales, a las escuelas estadales. Aristóbulo viene de un proceso. Yo lo conocí en una intervención por televisión el 4 de febrero de 1992, cuando un célebre diputado de un partido de entonces del gobierno decía «Mueran los golpistas». Y Aristóbulo, después de una intervención del presidente Caldera, quien argumentaba que algo debía estar ocurriendo en el país para que esos que ellos llamaban golpistas tuviesen tanto apoyo nacional, Aristóbulo tuvo una intervención memorable que yo aún recuerdo. Después de eso nos encontramos en la Constituyente. El papel de Aristóbulo en la Asamblea Nacional Constituyente fue un papel extraordinario, porque eran sesiones aniquiladoras. Nosotros nombramos a Aristóbulo como segundo vicepresidente de la Asamblea y Aristóbulo en muchas ocasiones fungió como presidente de la misma. Luego fue ministro de Educación. Los maestros aquí presentes pueden decir si la pasantía de Aristóbulo por el Ministerio de Educación fue realmente positiva. Pero antes de ser ministro en el gobierno del presidente Chávez, Aristóbulo obtuvo uno de los pocos triunfos revolucionarios por elecciones libres y democráticas. Ganó la alcaldía de Caracas. Y recuerdo mucho a un banquero, Orlando Castro, que fue uno cuando se objetaba la victoria de Aristóbulo a la alcaldía. Orlando Castro salió, era entonces un hombre muy poderoso, el dueño del Banco Progreso, diciendo que esa alcaldía la ganó Aristóbulo. Aquello fue, no sé si ustedes se acuerdan, Nicolás, Aristóbulo, aquello fue una especie de detonante. Pero creo que me he sobrepasado y abusado mi derecho de palabra. Y déjenme leerles... Unas cosas antes de terminar. Un entrañable amigo nuestro fue elegido gobernador del Estado Sucre, el profesor Luis Acuña Santaella. Ahora creo que los compañeros que vienen de juramentar a la gobernadora de Monagas van a ir a Sucre y luego a Monagas a juramentar a los compañeros. En Monagas fue electo. También otro entrañable compañero que viene de la Fuerza Armada en esta hermosa conjunción de pueblo y Fuerza Armada. Y en Monagas... Vienen de Monagas, por cierto, ellos, que fue electa Yelixa Santaella. Les decía que en el Estado Sucre, nuestro querido amigo Luis Acuña andaba con un mapire y le preguntaban que por qué andaba con ese mapire. Y les decía, ese es el mapire para recoger las voces del pueblo. Aristóbulo, nosotros vamos a hacer todos tu mapire. Es aquí uno. Una compañera a quien no conozco me dijo, por favor, si usted va para arriba, entréguele esto a Aristóbulo. Todavía no carga mapire Aristóbulo, pero como yo soy parte de ese mapire... Este preámbulo tiene una pequeña historia. Cuando las últimas sesiones de la Constituyente, la Junta Directiva de la Asamblea dijo a los asambleístas que escribieran, quienes querían hacerlo, por supuesto, un proyecto de preámbulo que sería aprobado por la mayoría de la Asamblea. Yo escribí estas palabras que tuvieron la fortuna de ser acogidas por la inmensa mayoría de los compañeros y camaradas de la Asamblea Constituyente. El pueblo de Venezuela en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multietnica y pluricultural en un Estado de justicia federal y descentralizado que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones, asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna, promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulsa y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad, en ejercicio de su peder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático decreta la siguiente constitución. Muchísimas gracias. Siguiente punto. La juramentación de Aristóbulo Isturi como gobernador del Estado de Anzate y ahora vamos a escuchar las palabras del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela.